en el festival puertorriqueño parada y festival puertorriqueño de harford en octubre 8 mira que chulería algo histórico aquí suscríbete a nuestro canal el solo multimedia al carete tv y mira que mira con quién andamos aquí también alexis el para ya tú sabes te acuerdas del episodio de la maryland de maryland harford festival y también en el en el car show de los inmortales pues está por allá con los otros sitios para el mandalorian boricua era el mandalorian boricua era cambiando tampoco tiene esta grope tú sabes todo lo que haya solo por ti al carete de tv en la carete road trip vamos para la rima ya mismo suscríbete a nuestra página y búscame la movie sin nombre que si el doctor buscará y para que veas solo por ti vía garete tv y buscar la música de corre increíble su vacata bueno como mira que chévere el layout tremendo parque aquí en harford kennedy con el corazón de la ciudad de harford Connecticut el personal festival de goguía tú sabes en harford connecticut recuerda que está deshitoriado el solo multidia solo multidia garete tv por allá sabe corrido activo el festival lo tuvieron que ver el festival porque era para septiembre lo hicieron ahora en octubre mira que outcome bien bonito el día está bien soleado una temperatura bien chévere si estás en el área por aquí de new england aquí en el área de harford kennedy que es el horde of the springfield pírate para acá para harford kennedy que al puesto de sájate yo creo hasta las 6 de la tarde eso lo multidia garete tv suscríbete suscríbete mira este parque está bien chulo chulo si estás por el área ya tú sabes el bush no es el corazón de la ciudad de harford connecticut el festival puertorriqueño el festival de la ciudad de harford connecticut el festival puertorriqueño que eso estás tomando ahí ya se fue bueno mira hay comida hay food trucks hay música artesanía hay este ya tú sabes tienen sponsors por todos lados tienen hasta medallas eso es la que hay todos los caminos con dulce para acá para el festival puertorriqueño de harford connecticut y recuerda suscribirte y buscarme a mí al garete road trip al solo multidia garete tv suscríbete en youtube dale dedos a campana baby que me diga que no se meta el tráfico mira como te estás haciendo la desfila ahí bueno bueno esta es la que hay con ellos vamos a despedir voy a estar aquí un rato pero si estás por ahí si estás por el área hoy es domingo 8 de octubre al garete road trip con el increíble busca la música de con el increíble suscríbete a nuestra página es solo multidia al garete tv y en contra de zapacón en contra de zapacón el relajido gorillo buscando zapacón lo encontramos mira mi equipo este próximo sábado y ¡Oh!